Aunque no es una propiedad sencilla de definir, la facilidad de fabricación es crítica para el uso exitoso de lentes RGP. Para considerarse como de fácil manufactura, el material debe ser homogéneo, tener propiedades mecánicas consistentes, estar libre de presión y ser dimensionalmente estable, ser durable y resistente a temperaturas cálidas, ser de fácil pulido y tener características de hidratación previsibles. La calidad de la superficie puede ser afectada si el material no es homogéneo, si se calienta fácilmente durante el pulido o si es susceptible a los solventes usados para remover el material que mantiene el lente en su lugar durante el torneado y el pulido. Si el material es internamente inestable, resultará que la presión liberada durante el proceso de fabricación provocará una deformación del lente o irregularidades en su forma. Las características de hidratación previsibles son también importantes para la refabricación del lente.